¡Suscríbete al canal! ...por los cuales han enviado una especie de... bueno, que han enviado allí como un rover para que investigue ese pedazo de roca, como digo yo, cuando hay otros mucho más peligrosos. Pero hoy es posible que podamos dar un poco de luz a este asunto, porque resulta que los científicos han descubierto algo que los han dejado con la boca abierta. Porque, gracias a los datos obtenidos por la sonda espacial Rosetta de la ESA, los equipos de astrónomos han encontrado que el cuerpo del cometa, que es más o menos de unos 100 millones de veces más grande que la Estación Espacial Internacional, está cubierto de dunas y ondulaciones, con hielo, poco detectable de agua en su superficie y generosas cantidades de hidrocarburos. Hidrocarburos son moléculas orgánicas, es decir, los hidrocarburos son compuestos por... compuestos... moléculas simples, pero que están compuestas por carbono, que es la base de nuestra vida, y por hidrógeno, de ahí hidrocarburos, obviamente. Los científicos señalan que esperaban encontrar moléculas que tuvieran carbonos más complejos, pero los elementos hallados, pues fueron hidrocarburos en su mayoría simples, lo que plantea preguntas sobre cómo se formaron los compuestos orgánicos y se diseminaron a través del sistema solar. Porque ellos están viendo cómo es posible que en nuestro planeta albergara vida, porque de algún sitio tendría que llegar nuestra vida. Obviamente, las moléculas han tenido que propagar desde el exterior y no desde el mismo planeta. Entonces, aquí explican un poco el porqué de la misión Rosetta en este concreto asteroide, porque está plagado de hidrocarburos. Y en este caso nos puede explicar el porqué de nuestra vida. Durante la investigación también han sido descubiertas amplias variaciones de elementos en los gases, que lo que hacen es liberarse desde el núcleo del cuerpo del cometa. Los cambios, también en las cantidades de los gases por su parte, parecen estar relacionados con una sección del núcleo giractorio, que está hecho de polvo, de roca y gas congelado. Hay que tenerlo muy en cuenta. Sí que es verdad que los investigadores en este tema han estado afirmando que la continuación de los estudios del cometa va a tener un impacto en la comprensión científica de la formación y de la evolución de estos antiguos cuerpos celestes. Porque es muy... ¿Cómo decirlo? Bueno, es muy extraño. Es decir, cuando salió la misión Rosetta, todo el mundo nos quedamos extrañados por el tema de por qué iba a aterrizar... Bueno, una misión iba a destinarse, con lo que cuesta, a un asteroide en concreto, justamente este, cuando habían muchos más asteroides que eran más potencialmente peligrosos para nosotros que este. Y sí que detectaron que cuando llegaron las imágenes de la misión Rosetta, que aparecen fotografiadas de cómo la Rosetta se desprende y tal, y va llegando a su órbita en conjunción con el asteroide, vemos que las imágenes están retocadas. Es decir, están como un poco más oscuras de lo normal. Y sí que es verdad que si tú le haces una especie de... como que le inviertes el color, si lo conviertes en negativo, aparecen ciertas figuras en el espacio que no aparecen. Es decir, que están como tapadas. Y eso generó mucha controversia. Además, también se detectaron una serie de sonidos que nosotros no podemos oír, el oído humano no detecta, pero que fueron modificados para que nosotros pudiéramos... para que fuera audible en una escala... en las escalas medias que tenemos nosotros, que podamos oír. Y había una especie de sonidos que eran muy simbólicos, eran como... como que eran muy rítmicos. Tenían como un seguimiento. Seguían todas unas pautas. Entonces, todo generó un movimiento de controversia. A día de hoy, para mí, sigue siendo un misterio. Vale, han encontrado hidrocarburos. Es algo súper importante con este tema. O sea, con estos temas para la proliferación de saber cómo llegamos hasta aquí, es importantísimo saber sobre este asteroide y más si han encontrado hidrocarburos. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Es posible que haya otros asteroides que sí que tengan? A lo mejor es posible que muchos asteroides tengan la parte superior o todo lo que es la corteza, toda cubierta de dunas y repletas de hidrocarburos. Seguro, es muy probable. Lo que yo no acabo de entender es ese sonido y por qué tantas mentiras en base a las imágenes que nos enviaron al público en general. Entonces, este tema es controvertido. No obstante, hoy estamos hablando también sobre el punto científico. Sobre el punto de que a una gran parte del canal a muchos les interesa, al igual que a mí, obviamente, que se han encontrado, han encontrado vida. Porque todo compuesto por carbono es orgánico y lo orgánico es vida, ¿vale? Entonces, es algo muy importante que hay que saber. Así que nada, chicos. Espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.